Música Un atardecer, el PH y un cóctel Me relajo al cien porque me he portado bien Dime que no quieres beber Una vuelta para conocer ¿Qué le voy a hacer? No se me ha dado perder ¿Qué le puedo hacer si llueven los dólares? Eso no es suerte, bebé Yo me he sabido mover Ya se tardaron Los dejé pa' ver que hacían y no llegaron Con permiso que me espera mi legado Ahora lloran todos los que se quedaron Los que se quedaron Ya se tardaron Los dejé pa' ver que hacían y no llegaron Con permiso que me espera mi legado Ahora lloran todos los que se quedaron Los que se quedaron Me tuvieron fe y la deuda les perdoné Cuando coroné, luego apagué mi ser Y unos de Hydro 4G En la quinta me despejé Me quisieron ver la cara y no me dejé El original tienen que reconocer Que nadie más lo va a hacer Como yo lo sé hacer Ya se tardaron Los dejé pa' ver que hacían y no llegaron Con permiso que me espera mi legado Ahora lloran todos los que se quedaron Los que se quedaron Ya se tardaron Los dejé pa' ver que hacían y no llegaron Con permiso que me espera mi legado Ahora lloran todos los que se quedaron Los que se quedaron Y fierro pa' guay Max Gallo DJ Yoto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!